la cara el cuerpo la persona la hemos visto pero con quién yo estoy hablando hoy con quién voy a hablar hoy con michelle tuve que pensarlo sandoval michelle sandoval y tu segundo apellido camaño tamaño sandoval camaño donde nació michelle yo nací en brooklyn new york y cómo fue la infancia de michelle no soy de esas personas que siempre me pregunto cuánto recuerda a la gente no recuerdo mucho de esos primeros años pero no sé éste la infancia que tuve no yo no recuerdo recuerdo cuando primero me fui a puerto rico la edad de cuatro creerlo no me acuerdo la primera muchacha que conocí que se llamaba carolina viví en carolina se llamaba carolina pero la recuerdo muy bien y me acuerdo que ella me me habló en español y yo le decía mi mamá yo decía i don't understand her porque no sabía español o sea que llegaste a puerto rico a los cuatro años a los cuatro años llegué a puerto rico chiquita exacto que obviamente no te acuerdas mucho de tu infancia en new york así que cómo fue la de puerto rico fue fuerte este mi infancia fue un poco fuerte pero mi abuela me crió y bueno soy te digo que recuerdo recuerdo par de cositas como ese momento a los cuatro años pero no recuerdo tanto de los cuatro o cinco como que son bien pocas cosas que recuerdo si te soy honesta y por qué crees que no recuerdan mucho de tu infancia no sé o sea recuerdo varias cosas si tuvo una infancia súper fuerte una adolescencia súper fuerte pero no sé si es por eso simplemente porque le pregunto hasta amistades que simplemente tuvieron una vida normal y mucha gente me dice lo mismo que no recuerdan muchas cosas exacto que recuerda más como de siete u ocho años para cuando me dices tuve una infancia fuerte y tuve una adolescencia bastante fuerte a qué nos podríamos referir y recuerda de esas situaciones que te marcaron sí bueno yo diría que por lo que recuerdo más que nada de la edad como de 18 9 en adelante si recuerdo y fue donde las cosas en mi mente fueron un poquito más difíciles si algo antes de eso pasó pues son bien pocas cosas pero pero sí pues pasé muchas cosas y creo que es una de las cosas que que ni personas personales a mí se las he contado o saben mucho de de mi vida es una de las cosas que también cuando estaba en la industria en los ángeles no no quería contestar esas preguntas no no quise hablar de ellos pero porque te duele se te hace difícil te trae un recuerdo que no quieres por varias cosas distintas yo soy una de estas personas que no es que no quiera hablar de ellas por lo menos en el ejemplo de cuando estaba en los ángeles estaba en la industria me acuerdo haber estado en howard stern y me hacían preguntas y yo no las contestaba pero pero en esta infancia algunas ok sí y no la quería contestar porque nunca he querido ser de esas personas que que es como que una víctima hay que le da pena a la gente yo pues mira lo que me pasó pues uno lo supera y uno sigue hacia adelante si yo creo que la razón principal era porque no quería hacerlo de estas personas de que hay está haciendo esto porque y no porque fue pasó esto y pasó lo otro en sí lo que la gente de repente no empieza a justificar a lo mejor el pasado de tu trabajo porque sufriste una situación por eso hizo esto eso a lo que te refieres más o menos si la gente te vea como que está ahí es que bendito ella porque de repente lo puedes ver así pero no necesariamente a lo más mucha gente se puede reflejar en tu situación y ser tu ejemplo para ellos no no tienes completamente la razón porque entonces no fue hasta después de varios años que entendí que si ese pasado tuvo que ver con esto pero al principio yo lo veía de otra manera yo decía no yo estoy tomando esta decisión porque me dio la gana no por lo que me pasó como que tenía ese ese block y te lo dije fuera de las cámaras pero para la gente que escuche no tengo par de palabras que las voy a terminar diciendo en inglés porque no las quiero decir incorrectamente en español pero sí siento que que después de los años me di cuenta que sí que mucho de eso tuvo que ver pero al momento no quise que la gente hablara de mí ni que jugara ni nada eso simplemente me mantuve callada por muchos años yo sé que hoy en día que eres madre de dos niños o una niña y un niño tú podrías ver tu vida desde otra perspectiva y entender que probablemente eso que no sabías cómo enfrentar o que sencillamente no no querías tocar hoy sí podrías tal vez abrir un poco más un espacio a eso para como te dije anteriormente personas puedan ver que hay manera de seguir hacia adelante porque todos hemos sido marcados de una manera u otra michelle a lo mejor tuviste una situación y yo tuve otra o sea en todo el mundo tiene situaciones que lo marcan de alguna manera no y tienen la razón y estoy que soy honesta creo que por años estoy hasta antes de abrir las redes me acuerdo que yo me dije a mí mismo dije ya yo superé eso de no querer hablar de las cosas cuando ahora las redes yo voy a hacer este un vídeo de youtube y simplemente lo voy a contar todo para sacármelo de encima pero entonces cuando viene un momento en realidad de tan solo pensar de hablar de las cosas que me pasaron pues antes de cumplir los 18 años es tanto que me friso y no no puedo no quiero lastimar a gente que tendría que mencionar hay tantas cosas que que te digo que pensé que está y lo he superado todo por eso es que soy la persona que soy pero el hablar de ello yo empiezo que es un poco distinto es como que ya lo superaste pero al hablar y saber que todo el mundo lo vas a ver la gente es incómodo entiendo perfectamente porque si envuelve familia o si envuelve personas muy allegadas a ti uno trata de ser cuidadoso y no herir verdad y entiendo que por esa línea que te está yendo pero la misma vez entiendo y te lo digo con muchísimo respeto soy de las que piense no soy psicóloga ni mucho menos sencillamente he vivido como lo ha vivido tú o cualquier persona que nos pueda estar viendo pero soy de las personas que piensa que cuando uno no puede tocar un tema no lo ha superado no lo no no ha trabajado con eso porque duele todavía o incomoda todavía es un proceso en tu vida muy personal que eres tú la que decides cuando lo vas a hacer pero pienso que a veces cuando ya uno empieza a soltar de a poquito ahí es donde vas pesando porque vas liberándote y mi papá me enseñó algo también que no es lo que usted diga es como lo digas no 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 a veces podemos hablar de ciertas cosas o de ciertas situaciones y ser cuidadoso y no no herir verdad necesariamente pero si sanarnos nosotros no pero tienes razón porque eso mismo lo pensé yo dije espérate si yo estoy lista y si de verdad lo he sanado todo no hay razón por la que no pueda hablar de esto pero ahí pero es que nada más de pensarlo no no puedo por lo menos esa parte es que hay tanto no es una cosa nada más es como que claro claro definitivo es años y años y años personas y personas y personas que tendría vuelve una entrevista de 10 horas envuelve maltrato a una persona sí bueno cuando uno habla de maltrato hay muchas maneras de maltratar por eso es que lo hago tan general porque hay muchas maneras de no tener un buen trato con una persona abandono faltarle respeto a una persona hay muchas maneras pero tú que tienes una niña nunca has pensado que podría ser la voz para que muchas niñas tal vez no atraviesen por cosas que a lo mejor tú viviste de niña y que marcaron tu vida no 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 si tienes toda la razón ahí también por eso es que creo que la protejo tanto y por eso creo que la quiero y soy con ella como soy porque pues no la protege hasta mano poder porque yo no quiero que ella tenga la juventud que yo tuve porque qué cosa le está aprendiendo tu hija que tal vez tú no tuviste hay todos todos a mí todo esa niña a mi niño son unos niños y no lo digo porque soy la mamá de vida son unos niños muy buenos ellos son tienen buenos modales ellos tú vas a cualquier lado y ese please thank you excuse me yo lo primero que le enseñe son en esos modales ellos son donde quiera eso es usted son gracias mamá eso viene de mamá de papá de la casa de la crianza son ellos son muy bueno no tienen java que en the world so eres amorosa contusión súper extremadamente con michelle fueron amorosa alguien famosa contigo no tanto no tanto y por eso sí eso es una de las cosas que sí aprendí que que no quisiste repetir ese patrón que hiciste sí sí porque me sorprendió que con muchas personas hasta yo no soy tan amorosa pero con mis hijos lo soy extremadamente y me acuerdo que no entendía porque hasta que bueno yo eso no me molesta decirlo yo he ido para diferentes cánceres este igual son positivos son muy buenos y fue una nada más que me hizo entender todo como yo decía pero esto no tiene que ver con esto ya no eso tiene que ver con esto este y me hizo entender muchas cosas y por eso fue que pude salir hacia adelante cuando estaba con esa pareja de ti te creaste con muchas familias eran muchos mi abuela fue la que me crió bastante solita o sea no tienes muchos primos y hermanos y no era una familia grande vienes una familia pequeña si tengo una hermana y tengo un hermano si siempre nos criamos con mi abuela mi mamá también estaba mi papá es parte pero él vive en nueva york so cuando nos fuimos él pues nosotros íbamos todos los vaca este todos los veranos a verlo a nueva york se ponían separado te criaste con tu abuela tu mamá también estaba envuelta pero realmente la crianza full la tenía tu abuela si exacto estaban envueltos pero la crianza full pues fue mi abuela a qué edad tú podrías decir que te enamoraste por primera vez hay esta pregunta tú me la vienes a preguntar pero eso es bonito el amor es bonito ay si es bonito pero te voy a contar algo y es porque da la casualidad que hace una semana una de mis mejores amigas estamos hablando del proceso en el que estoy pasando y de todas las cosas ya me mira me dice ven acá michelle me dice tú no has pensado que a lo mejor esto te está sucediendo a ti porque tú de verdad nunca has amado de verla y nunca estás enamorado y tengo ya 38 años y cuando ella me dice eso yo la mire yo le dije yo nunca había pensado eso yo le dije oh my god yo le dije me quedé con la boca abierta porque dije a los 38 años que alguien me traiga eso porque yo como que mi mente eso de verdad no sabría cómo contestar tela porque puede ser que ya tengas razón todavía estoy como que hay o sea que tú a lo mejor en este momento de tu vida tú podrías decir no recuerdo haberme enamorado porque la imagen es una cosa enamorarse es otra exacto pienso o sea siempre he pensado que sí que he estado enamorada pero cuando ella me lo dijo y y pues por el proceso que estoy pasando pues si cuando hablamos que pensar que si lo estaba de verdad porque por supuesto tú siempre quieres a la persona con la que está pero cuando hablamos de proceso es el proceso de divorcio que estás atravesando exacto exacto que todavía está en ese proceso eso por supuesto al principio tú quieres esa persona si no no estarías con ellos por tantos años pero siempre me he preguntado si es ese amor de verdad que todo el mundo describe porque si siempre pienso que al principio lo quise mucho claro pero ahora todavía por supuesto después ya haberme lo dicho y digo vean acá pero yo lo quise de la manera que la gente cuenta que es una cosa soy en esas estoy tratando de contestarme esa misma pregunta tú sientes que tú necesitas enamorarte que te gustaría vivir esa esa experiencia de esa ilusión de esas maripositas de eso que toda mujer quiere sentir algún día por más que nos querramos hacerlas fuertes y digamos nos quejemos de los hombres tienes razón y y no no es algo que quiero en este momento pero sí pienso que lo voy a tener en algún futuro es todavía lo que llegó es un año nada más separada y estuve con él 12 años entiende es algo que hay gente que y no lo junco hay gente que pueden simplemente moverse rápido esta etapa pero por la mente ahora mismo es como la amiga me dice pero es que tú no quieres hablar con nadie porque no tengo ese interés y por lo que estoy pasando todavía no no estoy lista para eso si lo quiero en un futuro sí por supuesto pero está bien lejos en este momento y y creo que se me haría difícil pues porque porque también siempre protejo y quiero lo mejor para mi niño eso tiene que ser una persona sumamente increíble también so so si estoy todavía te hago estas preguntas pero yo yo pienso que no hay prisa también me encanta sentirme ilusionada y siempre tengo mucha fe en el amor a pesar de haber vivido cosas muy difíciles así que yo creo que tú te tienes que tomar tu tiempo y sobre todo cuando tienes hijos tienes dos hijos yo tengo un niño también y para mí es mucho más importante su estabilidad emocional y que las cosas vayan como debe ser uno quiere ser feliz pero ellos están yo creo que cuando se termine este proceso se me hace se me haría un poquito difícil hasta pensarlo pero hasta las amigas mías me lo han dicho y yo es que no o sea no estoy ahora mismo completamente cerrada y y pienso que pues cuando por fin se acaba este proceso a lo mejor empiezo a darme la oportunidad pero sí pienso en eso y digo encontrar una persona que de verdad yo pueda sentir eso por esa persona y que no no sé o sea no lo visualizas no lo visualizo todavía espero que sí claro pero no lo visualizo cuán importante es para ti la presión social o la opinión de la gente no me importa tanto creo que porque siempre aunque me retiré y estuve años fuera estoy tan acostumbrada a las críticas a la gente la gente siempre va a hablar mira tú puedes ir para la iglesia todos los días puedes ser la persona mejor y como quieras te van a criticar tú ves ahora mismo en las redes lo que me vuelve lo que es que yo una persona súper buena puede estar vestida súper decente no hace nadie la gente vive por criticar lo que me he dado cuenta es como ahora mismo si yo pongo un post en la página de alguien algo que ha aprendido a mí no me importa que hablen de mí lo que les da la gana porque a mí me resbala me he acostumbrado a eso no me importa tú no me pagas los billes no me importa pero lo que sí me molesta es por ejemplo si una persona cercana a mí tiene que leer los comentarios ahí si esa parte me molesta a mí no pero ya sabiendo que a lo mejor una persona que yo quiero una persona cercana a mí tiene que leerlo cuando no está acostumbrado a que yo esté acostumbrada ahí sí me molesta y me duele ahí sí te soy sincera eso tú piensas en un futuro en los hombres por ejemplo también que a lo mejor un un hombre que se te acerque bueno o una mujer no sé hoy en día hay que preguntar verdad el amor ahora es universal uno no puede decir hombre mujer o sea el amor es amor no así que sea la decisión que tú tomarás en tu vida si es si llega una persona a tu vida te preocupa eso también que a lo mejor tú tengas que explicarle a esa persona pues mira te complica la existencia el tener que explicarle a alguien o manejar eso el que tal vez gente como la gente es tan especial que de repente ataquen a esa persona tú sabes mira esto lo otro tú sabes porque yo como figura pública lo he vivido entonces por eso me pongo en tu en tu posición yo pienso porque lo he pensado yo pienso que si no es una figura si yo estoy con un hombre que no es una figura pública va a ser mucho más fácil porque entonces las críticas van a ser a mí pero lo he pensado yo ahí si estoy vamos a suponer a no ricky martin que no le gustan ni las mujeres pero por ejemplo saber que vamos a suponer él con una foto un día conmigo y que tú crees y lo he pensado yo digo si es una figura pública que va a poner la gente abajo de eso wow tú con tanta eso sí lo he pensado al igual cuando tiene que ver conmigo si estoy con alguien que no está en televisión y nada de eso se me haría un poquito más fácil porque el que esté conmigo me tiene que aceptar con pasajos con pasado con eso con todo eso depende no no te sabría decir cómo cómo voy a actuar o cuán difícil se me haría hasta que llegue pero siempre he pensado que el hombre con el que esté soy súper fuerte y y nada la persona que esté conmigo tiene que bueno el que fue tu esposo conocía lo que tú hacías lo manejó o sea debe ser de igual manera yo creo que debe haber mucha madurez en la gente cuando dice que aman porque amar suena muy bonito pero yo creo que cuando tomas a alguien pues tú agarras tu agarras el paquete completo y también es confuso al principio entiendes el amar se confunde con esos primeros meses de infatuation y de esa cosita esto aquí este spot está espectacular estamos aquí tomando un sol bien rico el clima está sabroso pero vamos a dar una caminadita para soltarnos un poquito porque esto no termina vamos a darle vamos a darle no yo hice película con daniela fue presentado por soy latino energy tree no no no